La alcaldesa Ángeles Muñoz junto al concejal de urbanismo José Eduardo Díaz han mantenido esta mañana un encuentro con el director general de ordenación del territorio urbanismo y agenda urbana de la junta José Andrés Moreno. En la reunión también ha estado presente María Rosa Morales, delegada provincial de fomento, articulación del territorio y vivienda y José María Morente, director general de urbanismo del ayuntamiento. Un encuentro que sirve para abrir el curso político que en la ciudad llega con una apretada agenda urbanística. En este ejercicio se espera, entre otras cosas, la aprobación del plan general de ordenación urbana. Desde el consistorio explican que el objetivo del encuentro ha sido precisamente seguir coordinando criterios en materia de ordenación del territorio, dado que la junta está actualmente redactando el plan de ordenación del territorio de la Costa del Sol y el consistorio tramita ese plan de ordenación. Se trata de mejorar la coordinación para que ambas normas sean compatibles y no supongan retrasos adicionales. Cabe recordar que, como paso previo, el ayuntamiento aprobó recientemente su plan general de ordenación municipal. El conjunto de estas normas buscan aportar seguridad jurídica para, de esta manera, mejorar la inversión en un apartado especialmente importante para generar riqueza y garantizar ingresos en los ayuntamientos.